Dos poemas de Osmar Luis Bondoni de su libro Los Festejos Saludo en el alba de esta nueva vida Mañana de sol, de comienzo Heme aquí al fin, hombre libre parado sobre el musgo Es mío el ademán que descorre la alegría del riesgo Mujer entre todas señalada por el viento de la vida En mi firmeza o en mi duda anclada definitivamente Alta a mi lado en las horas comunes Atravesaremos también el ámbito de todo trasvasamiento De toda ingenuidad, el vuelo prometido, la gracia Los rostros que nos esperan siempre Heme aquí, heme aquí y una vez más Festejando las sirenas que desata el futuro Esta rabiosa, entrañable profesión de pureza Aventando la razón, la piedad, la conducta Aire, huésped supremo He aquí mi vida, tu émulo Aire puro, fuerte, insobornable Golpea tu ejemplo ahora y para siempre Sobre la piel de mis extremas decisiones Osmar Luis Bondoni